Este módulo se dedica al estudio de los diferentes modelos de estado de bienestar. A la hora de hablar de diferentes modelos, hay que tener en cuenta que las categorías en las que se clasifican los mismos obedecen a criterios diferentes. En algunas ocasiones se hace referencia a la ideología que ha dado origen a esos modelos y que, por supuesto, impulsa su ulterior desarrollo. En otras ocasiones se alude al ámbito geográfico, donde se han cristalizado de forma distinta las prestaciones que dan contenido a los modelos de estado de bienestar. En otras ocasiones incluso se ha analizado la evolución histórica del modelo vigente en un mismo país en momentos distintos del tiempo. Lo cierto es que cada uno de los autores, a la hora de tratar de categorizar los diferentes modelos de estado de bienestar, incorpora en las categorías y en las clasificaciones que propone elementos y características distintas. No pretendemos con el desarrollo de este módulo hacer un catálogo exhaustivo de todas las posibilidades que pueden presentar los modelos de estado de bienestar tal y como los conocemos en la actualidad o tal y como se han ido consolidando y cristalizando a lo largo de la historia. Antes bien, pretendemos caracterizar algunas categorías sistemáticamente de tal manera que el alumno pueda conocer las características fundamentales de las mismas. Aludimos en un primer lugar a los modelos desde el punto de vista teórico, pero también pretendemos analizar los diferentes modelos haciendo énfasis en el grado de institucionalización que han tenido los mismos a lo largo de la historia, en el criterio político que los sustenta, les da justificación, les da razón de ser, en definitiva permite su asentamiento en las diferentes sociedades o bien al grado de corporatismo que incorpora cada uno de estos modelos. En definitiva, insisto, cada uno de los autores que se analicen o cada uno de los textos a los que el alumno tenga acceso pondrá de manifiesto que no se trata de una clasificación pacífica ni tampoco una clasificación contrapuesta. En muchas ocasiones las categorías que establecen en unos artículos, en unos textos o en unos corrientes doctrinales coinciden básicamente con las categorías que se estandarizan y tipifican según otros actores y según otros sectores de la doctrina. Es frecuente aducir, sin embargo, razones de carácter histórico para vincular los diferentes modelos a su origen bismarquiano o fundamentalmente conocido como continental o a su origen atlántico vinculado a las leyes de Lord Beveridge. Pero también es importante conocer que estos modelos tienden en estos momentos y teniendo en cuenta el desarrollo que han sufrido los mismos a lo largo de la historia a vincularse con zonas geográficas, de tal forma que se habla de modelo nórdico, modelo continental, modelo sureño, modelo anglosajón. Para poner de manifiesto que en ocasiones las similitudes que se dan por áreas geográficas son tan importantes que permiten clasificar y categorizar los diferentes modelos atendiendo a un criterio, en este caso, de proximidad geográfica de países que los contemplan y que definen unos modelos de bienestar muy similares.